Hola amigos, bienvenidos a la cocina de España otro día más hoy vamos a hacer unos filetes rusos estupendos y los ingredientes son 500 gramos de carne picada 100 gramos de jamón serrano 1 cebolla bien picadita 2 huevos leche entera 1 ajo picadito medio pimiento italiano picadito sal harina pan rallado y aceite de oliva en un bol tenemos que echar todos los ingredientes la carne picada el pimiento la cebolla el ajo el jamón serrano y ahora lo movemos y lo mezclamos ya hemos acabado de mezclarlo y ahora vamos a batir los huevos batimos los huevos batimos los huevos ya hemos acabado de batir y se echa en el bol con la carne se echa también la sal se echa también la sal y un poquito de leche y a remover otra vez una vez que ya lo hemos mezclado echamos pan rallado eso lo vamos echando al gusto según se necesite y vamos moviendo seguimos echando el pan rallado ya hemos acabado de echar el pan rallado y mezclarlo y ahora tenemos que rebozarlo en harina para freírlo ponemos el aceite a calentar y vamos haciendo los filetes rusos vamos cogiendo lo aplastamos y lo pasamos por la harina y lo guardamos ahí para luego este igual se aplasta hacemos un filetito y se pasa por la harina y así todos ya lo hemos rebozado con la harina y ahora a freír el aceite tiene que estar bien caliente y ahora a la vuelta a todos bueno amigos ahí tenéis los filetes rusos están listos ya para comer bueno amigos espero que os haya gustado estos filetes rusos especiales que son para vosotros así que ya sabéis dar me gusta suscribiros todos los que no estéis suscritos y hasta la semana que viene que me voy a comer no 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 no